Casi 500 años después, una expedición española levanta en Pensacola, Florida, los restos del primer asentamiento de europeos en lo que hoy es Estados Unidos. Pero un huracán acabó con el sueño de reforzar la presencia del reino de Felipe II en el sureste de ese país. De acuerdo con los hallazgos, el 15 de agosto de 1559, el explorador castellano Tristán de Luna y Arellano desembarcó con 1.500 hombres junto a la bahía de Pensacola y fundó el sitio de Santa María de Ochuze, pero apenas un mes más tarde, un huracán les llizmó y hundió una buena parte de la flota de sus 12 barcos, cambiando el curso de la historia, como señaló John Wood, profesor del Departamento de Antropología de la Universidad West Florida. La intención de aquellos exploradores era la de establecer una ruta desde el Golfo de México y la colonia de Punta Santa Elena, en California del Sur, previo a la de Pensacola, lo que habla de la adaptación ibérica. Estas personas representan una adaptación de Iberia y España específicamente a una nueva circunstancia. Las cerca de tres hectáreas que comprendía el asentamiento hicieron de este el mayor y más poblado de los establecidos por los españoles en el sureste de Estados Unidos, mucho mayor que el de Santa Elena y el de San Agustín, considerado este último la ciudad más antigua del país. ¡Gracias!